Buenas noches, ¿cómo están? Tengo una gripa espantosa. Les pido que me tengan paciencia por si estornudo durante la transmisión, pero es que he estado realmente enfermo. Empecé esta semana en Washington y estaba haciendo frío, pero no mucho. La gente había dejado los abrigos y yo me empecé a portar como si tampoco necesitara el abrigo y creo que cometí un error porque vine con un leve catarro de Washington. Aterricé sintiéndome un poquito, un poquito resfriado, pero ahí vino el remate porque mi asistente y amiga Angie Artínez había llegado de Venecia y había traído con ella la peste bubónica, la peste negra que causó esa mortandad. Histórica en Venecia porque me la contagió y en dos horas ya me estaba sintiendo terriblemente mal. Entonces creo que ese es el efecto. Oye, Nutella, ven. Vamos a buscar el huesito de Nutella mientras empezamos, mientras vamos a hablar de esta columna. Yo siempre dejo un huesito para Nutella en la biblioteca. ¿En dónde está? Vamos a buscar el huesito. Vamos. ¿Dónde está? Aquí al lado el hombre de la televisión, ¿cierto? Nutella es el personaje más popular de estos Facebook Live. Hace unos días la saludó por Twitter Margarita Rosa de Francisco. Y entonces yo le mostré el Twitter a Nutella, a todo. No se mostró tan emocionada como si hubiera entendido cabalmente la importancia del saludo, pero por lo menos yo cumplí con decirse. Bueno, siempre mis amigos que saben de redes sociales me recomiendan esperar unos minutos mientras podemos estar todos. Llega más gente a que compartamos esta columna. Andrés Ocampo dice buenas noches desde Cali. César Rodríguez, hola, Daniel. Wilmer Arias, buenas noches, Daniel. José Dubiel dice hola, Daniel, desde el Doncello, Caquetá. Santiago Torres, Nutella, ¿dónde estás? Mira, Nutella, te están preguntando. Ven para acá. Ven, animalita, ven. No quiere. A veces quiere, a veces no. Darío Torres se unió. Qué bueno verte, Dari. Estoy esperando el libro. Pero, ¿dónde es que tengo que hacer la donación para que tenga mi copia del libro de poesía? Wilmer Arias, abríguese un poco para esa gripe. No, es que lo que pasa es que aquí no está haciendo tanto frío. Bueno, hay un problema en estos climas cálidos que es el uso del aire acondicionado. Porque nunca se calcula bien ese aire acondicionado. Y a veces está demasiado frío. Bueno, estoy aquí como todos los domingos, después de María Jimena Duzal y Daniel Sanpero Espina, para compartir nuestras columnas, para dejarlas abiertas para todos, para leerlas y comentarlas con ustedes. Mónica Altamar, saludos, coronel. Jorge Agua, saludos desde Atlanta. Edu Aralan, hola, Nutella. La columna de hoy se llama La Comisión de Éxito. Néstor Humberto Martínez le pidió a Carlos Matos el 10% de lo que costaran las medidas cautelares dictadas por una juez que recibió plata después de ordenar esas medidas. El ahora fiscal, de manera astuta, muy astuta como suele ser él, ha tratado de ministrar procesos y clientes para que en medio del ruido queden camufladas sus actuaciones en el caso. Sin embargo, hay un documento con su firma que destapa los hechos. Se trata de una oferta de servicios enviada por Néstor Humberto Martínez a Carlos José Matos. La propuesta, redactada en papelería de DLA Piper Martínez de Ida y firmada por el ahora fiscal, empieza dirigiéndose a Matos como respetado presidente y amigo. La carta establece que las acciones que emprenderá Martínez a nombre de Matos será, abro comillas, por competencia desleal que podría interponerse contra la sociedad comercial o las personas naturales que asuman la comercialización de vehículos comerciales de la marca Hyundai en el territorio colombiano. La aclaración es importante porque Néstor Humberto Martínez ha dicho repetidamente que él no podía litigar contra la multinacional coreana Hyundai por ser representante de ellos en otros casos, como si eso lo excusara de responder por sus acciones como abogado de la empresa de Matos. En el documento queda claro que el pleito en el que apoderó a Matos no era contra Hyundai Corea, sino contra los terceros que asumieron la venta en Colombia de los vehículos comerciales de Hyundai. En la oferta queda establecido que la empresa de Matos le debe pagar a la firma de Martínez una suma fija de 500 millones de pesos si el pleito queda resuelto en primera instancia y 200 millones adicionales si va a segunda instancia. Lo más interesante, lo verdaderamente llamativo, está en los cobres variables llamados comisión de éxito. Tres abogados con los que habré, tres abogados muy prestantes, les ruego otra vez que me perdonen, la gripa que tengo es atroz, pero tres prestantes abogados tanto en Colombia como en Estados Unidos me dijeron que en el mundo jurídico lo usual, lo acostumbrado, es que la comisión de éxito sea el último cobro si se gana el proceso. Los tres se declararon asombrados cuando les conté que esta oferta cobraba un porcentaje sobre eventuales medidas cautelares. En efecto, el numeral 5.6 de la oferta firmada por el hoy fiscal general dice textualmente, comillas, en el evento en el que se dicte medida cautelar contra el demandado, se causará una comisión de éxito equivalente al 10% del valor de los bienes objeto de la misma o el 10% de la caución requerida, lo que resulte mayor, masiva e ica. Esta comisión se cancelará dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la decisión respectiva. La oferta está fechada el 18 de noviembre de 2015. Antes de que se hubiera terminado el mes, Néstor Humberto Martínez presentó ante el juez civil municipal de reparto una petición de inspección judicial como prueba anticipada en el pleito de Matos contra Global Car World, los distribuidores de Hyundai. El escrito al juzgado contiene a partes textuales de la oferta de servicios a Matos. El hoy fiscal hizo copy and paste, como pueden verlo ustedes en semana.com. Las medidas cautelares tienen un valor estimado de 45 millones de dólares. Ese es el valor que tenían los vehículos comerciales que fueron embargados, que no se podían comercializar. Si esas medidas cautelares tienen un valor estimado de 45 millones de dólares, es decir, a Néstor Humberto Martínez le tocaban 4.5 millones de dólares. La jueza que entregó el fallo que favoreció a Matos y a su abogado se llama Ligia del Carmen Hernández Pérez y es la misma que admitió en audiencia pública que recibió plata después de la decisión. Pese a esa confesión y a otras evidencias laboriosamente recaudadas por el fiscal del caso, un juez de garantía sostuvo, sin sorrojarse, que no hay delito si la jueza recibió la plata después de decidir, comillas. Nunca se ha obtenido un alimento que nos indique que la jueza de ese momento tuvo una conversación previa a la adopción de decisiones. Es decir, ella dentro de su servicio profesional, de su conocimiento, accedió a las pretensiones que se tenían por parte del señor Carlos José Matos Barrero a través de sus abogados. Pero el dinero se le entregó fue por agradecimiento, concluye el juez de garantías. Es decir, solo es soborno si se lo pagan antes. Si después de tomar la decisión le mandan la plata, ya él considera que es agradecimiento. Una decisión que garantiza la impunidad a la jueza y también a Carlos Matos, el mayor beneficiado por la decisión pagada posterior. Hace semanas le mandé al fiscal siete preguntas por correo electrónico. Él decidió, ante sí mismo, declarar que las preguntas de un periodista deberían considerarse como un derecho de petición y se tomó el máximo plazo legal para responder. Además, decidió no enviarlas por e-mail como yo se las había remitido, sino por un servicio de mensajería a mi oficina en Estados Unidos. Es decir, todos los caminos más lentos que pudo encontrar. Una de las preguntas era, comillas, ¿recibió usted o su firma DLA Piper Martínez Neira beneficios económicos por la medida ordenada por la jueza Ligia del Carmen Hernández Pérez? Cierra comillas. Después de una larga disquisición, no responde la sencilla pregunta. Y argumenta, comillas, la información requerida vulnera el fuero privado y profesional del abogado Néstor Humberto Martínez. Entonces, esa es la columna. Ahora vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes me están enviando. Perdonen mi momento. Como les digo, tengo una gripa atroz. La primera pregunta que veo aquí es de doña Lina Ruiz. Hola, Daniel. ¿Qué medidas existen para retirar a un fiscal de su cargo cuando existen este tipo de denuncias? Es totalmente absurdo que alguien que cargue a sus espaldas todo tipo de situaciones dudosas sea quien resuelva y decida casos en el país. Pues sí, es absurdo. Pero yo creo que en general eso se volvió una situación tolerada. Y además, amparada también socialmente por el hecho de que Néstor Humberto Martínez ha sido el abogado de los más ricos de Colombia. De los dueños de las cadenas de radio, de los dueños de las emisoras, de los canales de televisión y de los periódicos. Y eso hace que no exista suficiente escrutinio sobre él pese a las cosas que se han ido conociendo. Andrea, ¿por quién votaría para ser alcalde de Bogotá? No lo he decidido todavía. Me dice que si le creo a Claudia López. Yo tengo buena opinión de Claudia López. No quiere decir que haya decidido ya mi voto por la alcaldía, pero creo que es una persona bien intencionada y buena. De un carácter indómito, pero una persona honesta y que ha hecho cosas notables por este país. Jorge Guarín. Sabiendo todos los escándalos que han involucrado al fiscal recientemente, ¿qué figura o entidad pública está capacitada para investigarlo? ¿Al fiscal lo investiga la Comisión de Acusación de la Cámara que pese a las evidencias que han existido sobre él, por ejemplo, el no envío completo de materiales que lo involucraban o en donde era mencionado por protagonistas del cartel de la toga, no lo he investigado. ¿Y esto por qué? Porque la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara está tomada por el uribismo. Y el uribismo ha encontrado en el fiscal un gran aliado, primero para garantizar la impunidad de muchos de sus miembros. Y segundo, para sabotear la JEP y otras iniciativas relacionadas con la paz para la cual Néstor Humberto Martínez ha sido el mejor soldado. José Cayetano Andán. ¿Será que el temible Néstor Humberto Martínez logra taparlo de Debrecht y ahora lo de Hyundai con las objeciones que Duque objetó el acuerdo de paz con las FARC? Probablemente sí. Elvira Rueda Escobar. El fiscal no se va a caer, al presidente Uribe no le van a pedir cuentas, no habrá de verdad ni reparación para las víctimas del conflicto, seguirán con el ritmo a pesar de haber acabado con el bajo cauca. Pues es posible que eso pase. Lo más importante es que ustedes conozcan lo que está pasando y tomen mejores decisiones. No buscamos los periodistas que causar efectos políticos, sino que los ciudadanos conozcan y decían mejor. José Duarte. Hola, Daniel. Estamos de acuerdo en que lo ilegal no es la comisión de éxito estipulada, sino el soborno pagado a la juez que ella confesó y benefició a la ley fiscal Martínez. Lo ilegal es recibir dinero de una parte interesada, pero también hay una irregularidad, digamos un procedimiento exótico en cobrar cuota de éxito, comisión de éxito por medidas cautelares. Eso no pasa habitualmente en el mundo jurídico. Entonces, volver que eso es normal, pues no, no es normal. Puede que no sea ilegal, pero no es normal. Y que, además, las medidas cautelares termine tomándolas una juez ante la cual ya había litigado Néstor Humberto Martínez en representación de Corfi Colombiana. No hay que olvidar, hay que cruzar todos esos antecedentes. Juan Mateo. Gracias, Daniel, por su labor investigativa. Mi pregunta es, ¿considera usted que en un país como Colombia, el cual posee un nivel alto de corrupción en sus diferentes ramas estatales, se podría llegar a procesar con rigor en la justicia a una persona tan poderosa como lo es el fiscal Néstor Humberto Martínez? Muchas gracias. No, no creo. Para ser sincero, señor Mateo. Giovanni Oseche. Saludos nutelosos desde Cali. El señor Néstor, ¿cuál es la estrategia que está utilizando para salir tranquilo, ya que la evidencia es contundente? Pues simplemente él finge que nada ha pasado. Esto es como ir yo a ver, él le envía unas preguntas y no las responde, las asume como derecho de petición para ponerle hielo, ponerle hielo al balón, como dicen los comentaristas deportivos, y porque él tiene tiempo para contestar las llamadas telefónicas de otra gente, pero no para contestar las preguntas de los periodistas. En Perreina. Hola Daniel, buenas noches. Si se cae el fiscal, ¿qué va a pasar con las empresas del Grupo Aval, especialmente con Porvenir? Temo por el dinero de mi pensión. No, yo no, primero no creo que el fiscal tenga que ver con la suerte de Porvenir. Pero me parece que sí es importante que el país conozca y que se tomen decisiones mejores en el futuro, desde cuando Néstor Humberto Martínez era candidato a la fiscalía, unas personas habían advertido, entonces yo habíamos advertido que el señor era un costal de inhabilidades, que estaba metido en todos los negocios posibles con el país y que temas como estos se iban a salir de vez en cuando. Los hechos nos han dado las razones lo puente mente. Gerson Ospina dice negocios y justicia, sí. Angélica Cuellar, el señor Néstor Humberto Martínez sigue rampante y sin dársele nada siendo fiscal general de la nación. No solo se trata de ser honesto y correcto, sino parecerlo. ¿Qué podemos hacer ante tanta impunidad? Por lo pronto saber, tener conocimiento de eso, no dejarse convencer por la propaganda ni por las cosas que hacen los amigos y activos socios del fiscal para confundir. Wilmer Arias Pérez, Daniel, hola, espero que estés bien. Mi pregunta es la siguiente, porque este Néstor Humberto Martínez no quiere salir de la fiscalía. Se sabe que, bueno, esas son palabras fuertes, que todos los errores, digamos, que ha cometido porque la muerte del ingeniero Pizarro es algo que está en memoria de los colombianos. ¿Será que le falta eliminar muchos expedientes aún? ¿Por qué este señor es tan cínico? Es igual que el señor de las tinieblas, ¿no quiere salir a caso? ¿Todo esto tiene que ver con las certizas, los acuerdos de La Habana, como dicen ellos? Claro que sí. Creo que tiene que ver con eso. Carlos Puertas, pero sobre todo es porque no es tanto los acuerdos de La Habana en sí mismos, sino hay un gran temor a la verdad, a que la jurisdicción especial, a la jurisdicción de paz revuelva unos eventos que demuestren quiénes fueron los instigadores de gran parte de la guerra en Colombia, cómo trabajaban y con la financiación de quién. Eso es lo que más tiene. Carlos Puerta. Hola, Daniel. ¿Qué tanto más debemos soportar los colombianos de Néstor Humberto Martínez? ¿Qué pasa con la justicia en Colombia? Pues pasa que hay mucha impunidad y que los poderosos en Colombia se han vuelto intocables, pero es importante que en una democracia todos tengamos claro que nadie está por encima de la ley por poderoso que sea. Les agradezco mucho haberme acompañado. Espero la próxima semana estar aquí con menos gripa para hacer nuestro Facebook Live. Nutella, despídete. Muchas gracias a todos. Gracias.